Nos encontramos en una actuación de seguridad vial en la que se ha construido una glorieta que elimina, como hemos visto, todos los giros a la izquierda sobre la calzada y además que da seguridad a todos esos movimientos de vehículos que vienen bien de la autopista o de la 134. Nos estaban diciendo ahora que el movimiento de vehículos diarios son hacia Calahora 8.000 y hacia Arnedo 6.000, por lo tanto era una obra demandada. En la que se ha invertido 1.350.000 euros, pero es que además ha conseguido esa seguridad, esa seguridad ha mejorado la seguridad de la LR134 con el enlace de la autopista.